La Torre Eiffel Y atravesar objetos Tiki es mágica, literalmente Y por eso debe permanecer en secreto Porque no podría ser Ladybug sin ella Tiki mata Gracias al Miraculous que siempre traigo puesto Me transmite sus increíbles habilidades Tiki es la Kwami de la creación ¡Amuleto encantado! Nació hace mucho, mucho tiempo No te beses cinco mil años No lo soy, soy mayor que eso Soy la Kwami que ha cuidado a todas las Ladybug desde el principio ¿Te das cuenta? Ella nació al mismo tiempo que el universo Ha convivido con dinosaurios, cavernícolas, los reyes de Francia Es asombroso Claro que conocer a un Kwami por primera vez puede ser algo impactante Todo está bien, no tengas miedo ¡Aléjate de mí! Y aun cuando los conoces bien, la verdad es que... ¡Oh! ¡Es tu Miraculous cumpleaños, Naninette! Los hábitos de los juegos pueden ser muy extraños En fin, Tiki rápidamente se volvió a mi amiga Ella siempre ve el lado amable y me devuelve la confianza cuando creo que todo está perdido Era siempre vecible y talentosa Y además muy divertida Tiene una capacidad de observación que me inspira mucho ¿Qué personaje tan único? Parece un ave humana Solo necesita una chaqueta de plumas para completar la imagen ¿Chaqueta de plumas? Bien pensado, Tiki Siempre me ayuda cuando diseño cosas nuevas Quisiera poder presentarla a mis padres O a Aria Seguramente la adorarían Pero no puedo Ser una heroína significa guardar secretos Aún a nuestros seres queridos Por suerte, Tiki te puedo contar todo, querido diario Adiós por ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!